Bueno y ahora vamos directamente a Guatemala y está Ana Lucía Alejos, ella es miembro de la organización Denuncia Guatemala. Bienvenida Ana Lucía. Muy buenas tardes Gustavo y buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento. Este panorama que se está presentando en estos momentos Ana Lucía en Guatemala parece como veníamos viendo en la nota que todo indica que hay una nueva batalla contra la CICIG por parte del gobierno de Jimmy Morales. ¿Qué está pasando? Yo creo que se debe hacer una diferenciación. La inconformidad que se ha manifestado por parte del organismo ejecutivo que es el gobierno del presidente Jimmy Morales es en contra del comisionado Iván Velásquez. En ningún momento he escuchado yo que hayan hecho algún reproche en contra de la CICIG. Es más, están diciendo que ellos quieren que la CICIG permanezca en el país. Lo que no quieren es que permanezca Iván Velásquez. Fíjese lo que dice Human Rights Watch, destituir a Iván Velásquez sería el fin de la CICIG. ¿No es lo mismo? Sí. Pues a mi criterio no, porque las instituciones no son las personas. Las instituciones se tienen que fortalecer poco a poco con el trabajo de todas las personas y si nos vamos a basar en una sola persona, entonces estamos mal. Porque lo que se debe de fortalecer es a la institución y no a la persona. ¿Y qué es lo que le molesta al gobierno de Iván Velásquez? Temporal. ¿Perdón? ¿Qué es lo que les estaría molestando al gobierno de Iván Velásquez, entonces? Lo que ellos han argumentado es una injerencia que está totalmente apartado del mandato del comisionado. En este caso se han referido, por ejemplo, a temas de las reformas de la Constitución, a la elección de fiscal general. Incluso cuando ha insinuado que debería de continuar la fiscal Telmaldana, son cuestiones que a criterio del gobierno, según lo que han emitido, no es parte del mandato del comisionado. Y por otro lado también las conferencias de prensa que se han emitido que, de acuerdo a nuestra legislación, pues esa es una violación a los derechos humanos, de acuerdo a la presunción de inocencia y a poner a disposición de las personas en proceso que todavía no han sido sentenciados con una condena firme. ¿Qué va a pasar entonces en las próximas horas en Guatemala? Está prácticamente una artillería en contra de la CICID. ¿Cuál cree usted que sería el futuro de la Comisión Internacional? Definitivamente por el futuro próximo. Mi criterio es que la CICID continúa. También continúa el comisionado Iván Velásquez, de acuerdo a ese documento, del cual yo no puedo certificar su autenticidad, porque en ningún momento he visto que el Ejecutivo diga que en efecto es de ellos. Pero de acuerdo a lo que ahí establece, el secretario general Antonio Guterres dijo que no lo van a remover, razón por la cual creo que podemos asumir que la continuidad de Iván Velásquez, como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, continúa, así como también la CICID. Ana Lucía, ¿usted cree que hay tareas pendientes aún de la CICID en Guatemala? Pues definitivamente creo que hay mucha corrupción, que hay que pelear en Guatemala. Creo que tenemos que fortalecer al Ministerio Público, que por mandato constitucional es el ente encargado de la investigación. CICID era una forma como de empezar a empoderar al Ministerio Público y creo que ya va siendo hora de que los guatemaltecos empecemos a tratar de arreglar nuestros problemas y de no depender de instituciones extranjeras o por lo menos empezar a hacer la transición para empoderar más a las instituciones nacionales. ¿Y hacia eso no hay un camino en estos momentos? Pues por el momento el país está bastante polarizado, hay enfrentamientos de todo nivel. Si se ven las redes sociales se mira una polarización terrible y por el momento yo no creo que podamos llegar a ningún acuerdo balanceado porque las posturas son totalmente opuestas. Bueno, muchas gracias de verdad Ana Lucía por tu apoyo y también por ese trabajo que viene desarrollando la Organización Denuncia Guatemala sobre casos importantes como este. Muchísimas gracias por la invitación y feliz día. Gracias. Ana Lucía Alejos de la Organización Denuncia Guatemala, experta abogada y también activista de los movimientos que buscan la regularización y la lucha contra la corrupción y la transparencia en ese país. Amigos, con esta información vamos a una pausa pero enseguida volvemos con más noticias acá en CB24. Gracias. 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 Gracias.